hola qué tal hola qué tal me están escuchando no hola qué tal cómo les va cómo están como saludo para todos ahora voy a presentar estamos acá reunidos para mí es un placer un honor poder ser parte menos formal no presentar sino ser parte al igual que todos de esto del nuevo libro de la inauguración de la presentación de un nuevo libro de rubén rubén rossi con el fútbol no se juega y digo que es un honor porque además lo que está escrito dentro del libro que es un contenido que es fabuloso yo creo que un libro como dice el flaco en el prólogo necesario más allá de esa mitad entrañable el que lee el libro realmente va a encontrar que el libro es necesario sobre todo por las épocas que estamos atravesando nosotros los argentinos en cuanto a la formación de futbolistas porque además yo lo conozco tengo el privilegio de conocerlo personalmente a rubén y sé que todo lo que contaba el flaco recién en el prólogo todo lo que decía recién en el vídeo es cierto es así es un tipo que tiene enormes convicciones un tipo auténtico su tipo que siente lo que hace es un tipo que no se olvida de su barrio no se olvida de sus raíces y eso está plasmado en el libro y plasmado también en su manera de ejercer la formación así que me tomé este atrevimiento porque a veces uno lee cosas de autores de gente y después conoce a esa persona conoce a ese personaje y no en todos los casos uno encuentra que hay una correlación entre lo que lo que dice que es y lo que realmente es así que bueno rubén para mí es un honor como te decía un gusto estar al lado de tantas figuras seguimos siendo jugadores de fútbol como recién decíamos después este así que bueno lo dejo en tus manos para que digas las primeras impresiones lo primero que te surja bueno en primer lugar es una un agradecimiento eterno primero con ustedes cuatro que están conmigo pero voy a decir por qué tengo el privilegio de tener conmigo a javi mascherano que es uno de los futbolistas que más partidos ha disputado con la selección argentina lo cual en la rica historia de la selección argentina no es poco y que además representa el ideal de que todo formador querría tener como jugador tengo el privilegio también de tener a gonzalo higuaín quien me enseñó mucho desde su capacidad futbolista y de quien aprendí y de la transferencia más importante de un jugador argentino a nivel mundial tengo la suerte de tenerte a vos digo que tu apodo gambetita me remite a lo más importante del fútbol argentino a la gambeta al engaño a esa gambeta que tenía que ver no no era una gambeta utilitaria a esa gambeta burlona risueña que dejaba al rival desairado y nos hacía felices a todos y que hablar de fernando signorini que ha sido junto con mi padre biológico y el flaco menotti uno de mis tres maestros que he tenido en mi vida de ahí que el placer enorme de compartir la presentación de este rejunte de palabras con ruido adentro que no pretende ser un un mensaje literario simplemente es una invitación a la reflexión al pensamiento es tratar de devolverle a los niños el juego y de conceptualizar a esos niños que juegan para que algún día sean futbolistas profesionales así que mi agradecimiento eterno para ustedes cuatro y y nada no tengo palabras para describir lo que siento en este momento mi vida se se dividió siempre entre un libro y una pelota la libro la pelota perdón venía de parte de mi padre que había estuvo en el en la famosa máquina de river él decía que había tenido en su momento el mayor de los privilegios y el mayor de las tristezas el privilegio más importante es de haber visto al mejor nueve que vio en su vida que era walter gómez la mayor de las tristezas era que él jugaba de nueve jamás iba a jugar en la primera de river con walter gómez y y desde ese lugar lo que dijo recién césar que lo conozco hace años y sé que no regala elogios si algo lo destaca me nota y que no relaja no regala elogios realmente me emociona por por tenerlos a ustedes acá conmigo por lo que representan todos ustedes para el fútbol argentino y porque en definitiva todos ustedes son una invitación también a la reflexión al volver a al barrio a la esquina a la gambeta al engaño al al buen juego que es lo que nos ha identificado y es por lo que vengo bregando durante tanto tiempo creo que en la medida que volvamos a jugar vamos a aprender de este juego y vamos a seguir siendo potencia como lo hemos sido a lo largo de la historia bueno quiero quiero unir a la charla a los chicos a javier a pipa a pifita en realidad y para tu viejo y hablando de buen juego a veces te digo que mi nariz está bien todavía salgo a correr y tengo el recuerdo de la patata y profe profe empiezo por vos que eso ya hay que respetar las escalas bueno contame que cuáles son tus sensaciones que te parece el libro cómo fue tu relación con con rubén cómo lo conociste cómo lo juntó la vida algo mira si hay que respetar la escala yo tengo que ser el último los primeros son siempre los jugadores de fútbol de eso olvídate pero bueno te voy a aceptar el lapsus en toda regla y excepciones sinceramente no me gusta no me gusta siempre detesto hacer publicidad en el sentimiento yo generalmente es muy difícil que te diga te quiero yo te lo demuestro y a veces no sé si es suficiente hasta ahora me ha ido bastante bien porque como dice una un poemita muy chiquitito cuando expresa que en el monte seco y pardo tiene leopardo su abrigo yo tengo más que el leopardo pues tengo grandes amigos y generalmente todos esos amigos la gran mayoría tienen que ver con el fútbol tienen que ver con la pelota de fútbol rubén desde siempre ha sido un tipo que ha jerarquizado y ha privilegiado con su manera de ser con su honestidad con su profundo amor por la pelota que es el mismo amor que siente cada uno de ustedes yo hace tiempo descubrí o se me ocurrió decir que el futuro del fútbol argentino se asemeja al futuro de la sociedad argentina el futuro hay que buscarlo en el pasado si no somos capaces en uno y en otro en recuperar un estilo que nos hizo conocidos que nos hizo admirados que nos hizo envidiados prácticamente en el mundo entero creo que estamos perdidos vamos a seguir caminando hacia un abismo de tinieblas en vez de hacia la más luminosa de las cimas de la que el fútbol argentino sin ninguna duda se ha posicionado tantas veces estos dos chicos que me hicieron vivir de los cuatro mundiales que viví y lo he dicho muchas veces y lo repito por eso ahora el mejor mundial el que recuerdo con más cariño el que recuerdo con más ternura es el mundial del 2010 en Sudáfrica y muchos dicen ¿cómo puede ser? sí ¿cómo puede ser qué? a mí que me importa el resultado para mí el resultado es otro el resultado es ese brillo en los ojos que yo sé porque a veces me lo miro en el espejo cuando dudo y no y lo tengo siempre al recordar esos momentos fantásticos que me hicieron vivir en ese mundial que lo disfruté como ninguno y como yo soy hincha del fútbol yo no pertenezco me niego a pertenecer a o seguir con ese estado tribal de cosas de que el sentido de pertenencia me hace odiar al otro porque tiene otra camiseta yo les digo sinceramente disfruté hasta de la derrota con Alemania y ¿saben por qué? porque ustedes alcanzaron ese éxito que es tan difícil de alcanzar que es aún en la derrota quedarse muy tranquilos porque dieron el máximo de ustedes mismos después se pueden hablar de errores estratégicos el fútbol el fútbol es eso es como es como la vida entonces cuando yo entré esa vez a la historia y todavía lo recuerdo y vi que hay un también por nombrar otro poema de García Lorca que es Romance de la Luna Luna que dice dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos bueno ellos no estaban llorando estaban gritando de la desesperación y yo miraba y decía si el fútbol sirve para esto no sirve para nada si dieron absolutamente todo ese es el éxito porque muchas veces y yo también he sido partidario de grandes conquistas a nivel internacional del fútbol argentino logrado con métodos ilegítimos y desde ese mismo día yo comprendí que hay victorias que atrasan mucho más que mucha derrota y yo prefiero una derrota digna y no me cabe ninguna duda que esa derrota fue dignísima y fue mucho más que una victoria no quiero sacar más tiempo porque repito acá la pirámide está invertida los que tienen que hablar con ellos yo felicito a Rubén y seguramente lo que él siente por el fútbol es lo que siento yo que seguramente es lo que sienten cada uno de ustedes así que va a ser un enorme placer y un lujo un privilegio para todos quienes están escuchando conocer de ustedes en forma directa sin intermediario cada uno de los conceptos que puedan vertir que seguramente nos van a ayudar para seguir mejorando bueno, sigo con Javi en una semana en una semana en la que bueno, recién estábamos hablando también fuera y Rubén decía nosotros nunca somos exjugadores y es la realidad somos siempre jugadores de fútbol porque lo sentimos porque lo llevamos en las venas porque sí porque lamentablemente hay una fecha que a mí me vino también a la misma edad 35, 36, 37 años y que en algún momento decís basta por diferentes circunstancias en mi caso por lesión en el tuyo tendrás algún otro motivo pero coincide bueno la presentación del libro con un momento muy especial te pido Javi al principio una reflexión de lo que para vos fue la formación cómo llegaste a conocer a Rubén y justamente estás en el medio también o comenzando un proyecto muy interesante que después seguramente le vamos a dedicar unas palabras y vamos a desarrollar contame cómo te sentís y qué pensás de la formación cómo ves el fútbol argentino cuando volviste qué sucede con los chicos que recién arrancan la formación de los futbolistas bueno antes que nada buenas tardes a todos difícil después de escuchar al profe seguir el hilo por la capacidad que tiene la verdad que es un placer escucharlo a Rubén lo conocí lo conocí en River cuando llegó a coordinar las divisiones inferiores de River lamentablemente no pudimos trabajar juntos yo ya estaba era parte del plantel profesional pero pero bueno quizás pude conocerlo mucho más entre charlas de de cenas y café y y charlas de fútbol que en que en el día a día me hubiese encantado poder eh tenerlo como formador porque sé de su capacidad sé de de algo que que él siempre ha sobre todo sostenido que son sus ideas y y no ha no ha dado el brazo a torcer más allá de de que bueno el fútbol muchas veces nos hace dudar hasta de de como decía el profe de nosotros mismos y y bueno dentro de esas ideas eh eh quizás la posibilidad de 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 compartir y de sobre todo de de tener muchas cosas en común o pensamientos en común en cuanto al juego ¿no? eh creo que que bueno desde lo conceptual Rubén es alguien que está muy preparado que que bueno la la gente que lo ha tenido en este caso Gonzalo ha podido disfrutar mucho más en en ese sentido eh uno tiene la posibilidad en esa etapa de formación de poder eh empezar a crecer y generar eh un montón de automatismo y conceptos que eh en el futuro digamos cuando cuando tenés la posibilidad ya de de ser profesional lo vas aplicando como decías vos Diego creo que eh la formación es todo para mí es todo es es donde todo empieza donde realmente quizás eh muchas veces nosotros nos hemos olvidado de esa parte y donde cada vez que que no tenemos los resultados que queremos volvemos a acordarnos de que de que tenemos que que volver a las fuentes a las bases porque al final ahí está todo ¿no? y y bueno es por eso que como decías vos también nosotros desde nuestro humilde lugar eh estamos eh encarando un proyecto donde queremos contribuir ya sea poquito mucho no sabemos cuánto pero dar eh nuestro punto de vista y contribuir con con esto tan lindo que es la formación de un jugador que creo que es eh para cualquier formador me imagino que que Rubén en esto va a coincidir es el hecho de poder ver jugadores de élite que él ha ha tenido en su en su larga trayectoria como es el caso de Gonzalo eh debe ser sentirse con con la tarea realizada ¿no? Así que que bueno eh Rubén te felicito por este libro eh pronto voy a leerlo ojalá que que bueno que que todas las expectativas que vos tengas con el libro se puedan cumplir y y bueno muchas gracias para para todos nosotros la posibilidad va sobre todo darnos la posibilidad de de compartir todos tus conocimientos tus ideas tus reflexiones sobre el fútbol bárbaro eh ahora vamos a el interno de el libro pero quiero me quedo rebotando en la conversación previa a a a a esto a unirnos acá en el canal eh lo que decía Rubén un poco pipita eh te presento cómo te va cómo estás espero que muy bien y y él decía algo que no sé si lo ha contado públicamente pero que a veces un futbolista también funciona como un manual para el entrenador para aplicarlo en otro futbolista y así se van transmitiendo y él más allá de que te tuvo y que te y y y y tuvo un ojo clínico porque eh yo no sé si nadie te había descubierto si estabas por ahí y él se fijó en vos valoró tus capacidades vio como los grandes entrenadores vio más allá vio el proyecta lo que puede ser un jugador por ahí en ese momento no se ve pero pero hay alguna capacidad algo ahí dormida que hay que que hay que despertar eh y y me me pareció muy interesante Pipita eh esto de lo que vos le enseñaste a Rubén de casual que el alumno le está enseñando al maestro al profesor él se lo pudo transmitir a Lario yo no sé si lo te sorprendió si lo habías escuchado alguna vez contame primero buenas tardes a todos que tuve suerte de conocerlo al profe a Rubén y a Javi compartir grandes momentos de mi vida eh y aprender mucho de los tres eh y mirá me trae sensaciones raras eh esta esta reunión porque y me emociona decirlo porque en la en la época de inferiores vos ibas caminando al a la sala de Rubén y en octava división yo había jugado poquísimo eh el técnico no confiaba en mí por por mi contextura física eh porque era flaquito y no me lo olvido más y Rubén no me va a dejar mentir eh y entro a la sala y yo pensé que porque no había jugado o por cosas que le haya podido decir el técnico pensaba que que Rubén me iba me iba a decir que me busque me busque otra salida eh o sea fui abatido directamente a esa charla entregado sí y cuando entro a la a la sala bueno yo ya estaba entregado y Rubén me habla y me dice eh bueno me empezó la charla como como pensando como que ya está que me tenía que ir y después me dice eh vas a seguir en séptima división le digo porque a pesar de que no te hayan puesto y de las cosas que que por ahí puede pensar de usted el técnico yo confío mucho en usted y para mí va va a jugar en la primera de arriba eh y para mí eso fue un trampolín porque yo si quedaba fuera de esa de esa división no sé si hubiese jugado al fútbol sinceramente eh estaba estaba como abatido y fue Rubén quien confió cien por cien en mí y me dio una confianza muy grande eh creyendo en mis eh capacidades técnicas más que en lo físico ¿no? y creo que Rubén es eso Rubén no mira eh en inferiores la altura o la constructura física o la o la fuerza física sino él valoraba más otras cosas ¿no? y la capacidad humana que también para mí es muy importante y Rubén lo sabe porque se lo he dicho que yo me acuerdo a día de hoy con casi 33 años y esto pasó hace más de 15 años a día de hoy lo tengo en mi retina en mi cabeza esas palabras de Rubén y y él fue él lo sabe sacando a mi familia fue el apoyo más importante que tuve en el fútbol en mi en mi crecimiento como jugador en séptima eh jugué todo el año con Jorge Viejo y en sexta me subieron a reserva y después a primera o sea no es que pasó a los cinco años de la visión de Rubén pasó al año siguiente eh o al año y pico eh y eso es Rubén creo que que habría que tener mucha más persona como él en el en el mundo de del derecho de formación porque a mí sinceramente me cambió la la vida porque yo no sé si hubiese jugado al fútbol si si no pasaba de categoría y que haya ayudado a Lario con con mi ejemplo solo motivo de orgullo eh él sabe el gran aprecio que le tengo como derecho de formación para conmigo y como ser humano me parece un hombre súper respetuoso y la verdad que me dio un placer enorme poder volver a tomar contacto con él y sabe que lo quiero mucho y y ojalá que pueda volver a verlo y nuevamente como dijo Javi felicitaciones Rubén por el libro porque te mereces todas cosas buenas y y ojalá el mayor de los éxitos y y por la invitación a a tu presentación no creo Rubén que haya este algo algo superior a esto o sea me parece que es ese es el éxito se mide así creo yo este la verdad que lo que dice con el sentimiento que lo dice con la emoción que lo dice Pipita habla las claras de lo de la influencia que que puede tener un gran formador un gran tipo que siempre tiene que estar atrás de un gran de un gran profesional en tu caso esto te debe llenar de orgullo yo este más allá del del testimonio este que es conmovedor también me queda un interrogante ahí o sea me queda algo como para empezar a hablar del libro Rubén ¿qué viste? ¿qué ves en el jugador así a primera vista? porque evidentemente vos detectás en este caso detectaste algo que otros no ¿qué es lo primero que fijás? que te fijás no la contextura física como dice Pipita ¿qué es lo que valorás de un futbolista incipiente que todavía no tiene partidos en primera? 12, 13 años 14 primero me viene a la mente alguien que admiro mucho en la escritura que es Milán Kundera que decía que indefenso está uno ante los elogios y desde ahí ¿qué le puedo decir a Gonzalo? yo veía que él era un definidor extraordinario que sabía distraer afuera y definir adentro que cuando que sabía junto con él sabía en su equipo en qué lugares podía él colaborar en la gestación y en qué lugar tenía que estar en la definición yo entendía que era un jugador con una capacidad extraordinaria para llegar a posición de gol siempre recuerdo esto lo he dicho muchas veces que una vez le preguntaron a Miguel Ángel Bonarotti el célebre escultor y pintor italiano cómo había podido construir la piedad que es su obra máxima en escultura y él contestó sólo le crité a la piedra lo que le sobraba y de eso se trata la labor de quitarle a la piedra lo que le sobra de ver la obra donde los demás no lo ven no es necesario que un chico no creo en eso del ganador en las divisiones inferiores siempre ha estado en contra de esas cuestiones si ganan que ganen pero que ganen porque sean los mejores no por casualidad ni por tirar centro ni por tener jugadores más poderosos físicamente y desde ese lugar Gonzalo tenía una capacidad yo no voy a ser hipócrita y Gonza no se enoje siempre dije que el Fede tenía unas condiciones futbolísticas su hermano que me asombraban que me asombraban y me siguen asombrando y decía los higuaíes son distintos y muy distintos al padre a quien aprecio y quiero mucho porque ellos son afortunadamente habría que hacerle un ADN para ver si realmente estos dos chicos son hijos tuyos porque Gonzalo ingresando al área era inigualable inigualable y puedo decir que Federico tenía todo nada más que la diferencia entre los dos era muy simple Gonzalo no le daba un segundo oxígeno al defensor y Federico sí y se lo he dicho al Fede en Colón cuando estuvo que yo era el coordinador esa diferencia ahora me pasó también con el caso de Diego Bonanote que también había algunos inconvenientes con su físico y siempre decía lo mismo el conocimiento que tiene del juego Bonanote no lo tiene el jugador que juega en la primera nosotros tenemos que ver la intención no la acción la acción la de cualquiera si Javier Mascherano recupera la pelota se le da un pase gol al nueve cualquiera lo va a ver lo que yo tengo que ver es que Javier Mascherano recuperó se la quiso dar al nueve y la perdió pero eso no significa que es un mal jugador eso no tiene nada que ver desde el conocimiento del juego hay que tratar de comprender al futbolista no exigirle como yo a veces Javi veo y Gonza y Javier y y Diego perdón que le piden cosas para que los jugadores ni Dios ni la madre naturaleza ni los padres los dotaron yo a veces cuando voy a dar charlas pongo una foto de Javier con todas disculpas y una de Messi y digo la actitud tiene que ver con la actitud de los futbolistas porque es simple si le vamos a pedir a Messi que recupere como Javier Mascherano y no se ofenda a Javi le tengo que pedir a Javier Mascherano que haga los 700 goles que lleva Messi entonces hay que tratar de destacar las potencialidades se trata de eso y no hacer hincapié en los defectos como decía un día dijo MacArthur un general americano elijo a mis capitanes por sus virtudes no por sus faltas de defectos entonces yo veía en Gonzalo un gran definidor un jugador muy inteligente que cuando pisaba el área no te perdonaba y eso un día se lo dije a Lario y a otros jugadores Higuaín hacía la que corresponde distrae adentro distrae afuera perdón y define adentro bueno eso que parece una tontería es un concepto futbolístico que se lo aprendí del flaco Menotti en el 79 cuando se lo decía el pelado Díaz se distrae afuera y se define adentro entonces yo en el fondo soy un gran ladrón de ideas de conceptos y de principios y lo he tratado de volcar a mis jugadores y lo he reformulado para que mis jugadores me enseñaran a mí y yo se lo transmitiera a otros Rubén me gustaría hacer una charla hay muchos temas para tocar obviamente y hay unos ejes que tiene el libro claramente hablando específicamente de la formación pero me gustaría integrarlo a Javier que estuvo en el Barça también y que nos cuente un poquito porque él venía desde Liverpool Javi un fútbol vertiginoso totalmente diferente vas al Barça y de pronto rondo paredes toque de primera y demás y muchos chicos que llegaban y se agregaban de la masiva al primer equipo justamente formados de una manera determinada contame cómo viviste eso y cuánto te cambió si es que te cambió a vos el mapa en tu cabeza si no tal cual digo a esto le agregaría también que digamos cuando yo llego al Barça es parte de la gran evolución que fue dando el fútbol en esos años creo que ¿cómo lo notaste? ¿qué lo notabas de la evolución dentro de la cancha? yo yo siempre digo lo mismo creo que a partir de 2008 el fútbol ha cambiado digamos no es el mismo fútbol que nosotros jugábamos anteriormente a 2008 al que después se fue fue en constante evolución hasta el día de hoy porque si vos lo ves el hecho de hoy en día que nos parezca totalmente normal las salidas desde abajo preestablecidas diferentes tipos de presiones presión alta jugar con la defensa alta digamos hay un montón de conceptos que creo que empiezan a cambiar y que el gran referente de este cambio o el gran responsable a mi modo de ver es Pep porque fue fue el entrenador que que bueno que le dio esa esa vuelta de tuerca a a un fútbol que que en ese momento se jugaba de una determinada manera pero donde la importancia de aquellos años eran más físicas en cuanto a por eso muy táctico sí táctico pero para más que nada para para defender no había esa estrategia para atacar la estrategia de ataque era más que nada dejada mucho a la elaboración de del propio futbolista sin ningún tipo de automatismo creo que eso es lo que le agregó Pep al fútbol actual el hecho de la libertad que que el futbolista siga teniendo la libertad pero pero a través de diferentes automatismos hay una frase que me que me dijo él en esas charlas que que hemos tenido durante esos dos años que lo tuve que es el entrenador lleva el balón o la pelota como decimos nosotros desde desde el arco hasta tres cuartos de cancha el resto lo hace la jerarquía del jugador y a mí eso me ha quedado él me decía mi obligación como entrenador es llevar el balón 70 metros después los últimos 30 metros obviamente que dependen mucho de 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 las condiciones de la inventiva del jugador porque por eso existen los Gonzalo Higuaín los Messi los Agüero por esa jerarquía que te dan en los últimos metros y por eso como decía Rubén estamos en presencia del jugador argentino que que ha tenido el récord en una transferencia lo ha hecho porque ha conseguido tener una efectividad en el lugar más difícil o en la posición más difícil del campo que es dentro del área entonces creo que a partir de eso obviamente el hecho de yo lo escuchaba recién a Rubén y a Gonzalo hablar de no solamente de él sino también de Federico yo fui compañero de Federico nosotros éramos los dos categorías 84 hicimos las inferiores en River juntos y sí Federico tenía unas condiciones bárbaras pero su mayor virtud era la comprensión del juego y al final al final es tan simple como esto digamos el fútbol es un juego y como todo juego hay que entenderlo si no lo entendés es muy difícil jugarlo ¿por qué? porque en esto que decía Rubén vos podés ejecutar mal porque claro normalmente no es tan fácil ejecutar bien el tema es decidir bien si la decisión está bien hecha después bueno vamos a a ver cómo empezamos a mejorar la ejecución ahora ¿para qué quiero tener una buena ejecución si siempre voy a decidir mal? y si decido mal es porque no comprendo no comprendo cuál es la mejor opción por eso creo que desde ahí parte todo Diego y bueno y por eso creo que hoy en el fútbol moderno cada vez más los formadores van a tener un rol cada vez más importante por el hecho de que hoy en día el chico que se está formando cuenta con un montón de herramientas que nosotros a la edad que teníamos ellos no la teníamos nosotros jugábamos por la intuición no porque nos hayan explicado del juego y creo que eso es una gran ventaja que hoy en día pueden tener los chicos que nosotros no lo pudimos tener y tuvimos que ir adaptándonos a este cambio que hablo que se fue dando en los años donde nosotros ya éramos profesionales y vos obviamente en la competencia profesional la dificultad de ir cambiando o ir comprendiendo diferentes cosas es más difícil por eso lo importante es empezar a hacerlo desde abajo ahora me interesa mucho Rubén que me expliques un poquito los procesos en la formación que en el libro está muy bien detallado hay un capítulo que le dedicás justamente a primero hacer la distinción entre entrenador ayudador formador pero quería retomar profe con esto de Gonzalo que decía que lo querían descartar por el físico y vos que justamente convivís en un mundo bueno con entrenadores que justamente tienen preparadores físicos y que da la sensación que hoy estamos viviendo en un mundo donde lo cuantificable los GPS las carreras y todo demás por lo menos todavía no sé si en todo el mundo pero en algunos lugares los drones y demás han hecho de los entrenamientos algo más sofisticado y le han quitado un poco ese tiempo que es tan valioso contame cómo te llevas con eso qué mirada tenés y seguramente habrás tenido un montón de casos en los que los chicos por ahí primero por prejuicio le decían que no podía jugar como a Gonzalo y después cuando le agarra un buen formador le destaca o observa otros atributos en el PIB bueno eso tiene que ver con el hecho de que todavía en el fútbol dura esa intoxicación conceptual que yo creo que inició en el 58 cuando Argentina fue vapuleada los encargados de sacar conclusiones que seguramente serían periodistas y dirigentes dijeron que nos pasaron por arriba corriendo y no se dieron cuenta que ganó fue Brasil jugando a ritmo de samba era el que menos corría pero que el mejor jugaba de hecho creo que el año pasado se hizo en España una especie de investigación y determinaron que los seis equipos que más kilometraje habían recorrido eran precisamente los seis equipos que habían llegado último el tema es amplísimo hay una foto genial de justamente de Javier en el partido contra Bélgica Mundial de Brasil en que está de frente no recuerdo quiénes son los tres pero él le debe llegar al ombligo al más petiso de ellos sin embargo esos tipos sí, claro han jugado en gran nivel pero no han trascendido y seguramente no tienen una historia tan rica más allá de los títulos logrados por Javier ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? el talento no se mide con la cinta métrica ni se pesa en la balanza ni se toma con el reloj hay grandes tipos de la historia Napoleón entre ellos que era un enano un poquito un poquito alto y sin embargo dueño de un talento para lo suyo increíble yo creo que de ninguna manera te repito el fútbol es en ese sentido el más democrático el más generoso de los juegos porque generalmente la gran mayoría de los mejores jugadores del mundo no podrían haber sido atletas no no podrían haber sido saltadores por ejemplo ni velocistas ni lanzadores no tenían que ser futbolistas y futbolistas son si fueran tan importantes las cualidades físicas fíjate que Usain Bolt que corre el hectómetro en 9'58 tendría que jugar fue a la tercera división inglesa y lo sacaron a patada ¿por qué? y porque no entiende el juego cuando la pelota iba para un lado él iba para el otro si fuera cuestión de saltar Javier Sotomayor salta 2 metros 45 pasando la varilla pero la cabeza debería ir a más de 3 metros no cabecearía en ninguna de las dos áreas si fuera por correr mucho y bueno correría Kipchoge que corre el maratón en 2-1 a menos de 3 minutos del kilómetro se cansaría a los 20 minutos jugando contra estos tipos no hay ninguna no hay ninguna por eso los métodos que todavía son arcaicos convencionales que en la mayoría de los casos por lo menos en la Argentina siguen proviniendo del atletismo crean desequilibrios brutales porque ¿ustedes conocen alguna disciplina deportiva que se corra para atrás? ¿y para el costado? tampoco y que se corra que se gire que que se elija derecha o izquierda o al riesgo de un codazo en la boca o una patada en el bajo vientre tampoco esto es muy largo no me voy a extender más simplemente quiero decir que el jugador de fútbol debe de una vez y para siempre espero ser ayudado como un futbolista no como un atleta porque se parece a muchos pero solamente es igual a sí mismo es más ser un extraordinario jugador de fútbol sea en la recuperación sea en el quite sea en la generación o en la definición es casi un milagro porque es como alguna vez respondió Diego a un periodista que le dijo las excepcionales condiciones de Michael Jordan y Diego dice sí un fenómeno pero juega con la mano fiera el fútbol a ese nivel es el deporte más complejo del mundo sin ningún tipo de duda y en ese caso las cualidades físicas tienen muy poco y casi nada que ver eso es convencido Rubén yo me gustaría que la conversación sea que nos podamos no interrumpir pero interactuar también un poquito para no hacerlo tan esquemático pero ahí en el libro bueno yo que te sigo hace mucho tiempo hice el curso con el flaco siempre destacás lo mismo y me parece que tiene un gran poder porque de pronto a veces se nos amputa esa parte o por lo menos nos quieren recortar un poco la felicidad de jugar y dividís muy bien dos etapas primero jugar a la pelota y después jugar al fútbol contame un poco eso no sé a qué edad vos agarrás a los chicos agarrás a los chicos y te especializás en chicos pero está muy bueno eso porque creo yo que de pronto a nosotros a los chicos o muchos chicos los que yo tengo conocimiento mi hijo juega en las inferiores se los llena mucho de obligaciones de deberes de responsabilidades y de pronto no hay un instrumento tan poderoso como el juego para aprender contame un poquito de eso hacerme una breve reseña de eso para que por lo menos vayamos pintándole a la gente de qué va el libro bueno en primer lugar diría que los niños llegan al fútbol infantil con ganas de aprender a jugar y se terminan yendo con ganas de aprender a ganar lo cual es un problema grave muy grave recuerdo siempre una famosa frase de don Carlos Peuchele Gonzalo y creo que Javier se van a acordar de un señor José Curti que había elegido los mejores jugadores de River de los últimos años y él me regaló el libro de su maestro que era don Carlos Peuchele Carlos Peuchele decía el del fútbol es un futuro trabajo al que se llega jugando y se pierde si se empieza trabajando y hoy de lo único que hablan en el fútbol infantil que es el huevo de la serpiente es de trabajo trabajo y trabajo hay otro problema muy grave que es la pedantería docente que es yo le voy a enseñar a Javier a Gonzalo a Diego yo no le voy a enseñar nada porque aprender a jugar a la pelota el único que enseña es el juego creo que vos Diego y yo somos un ejemplo claro porque jamás jugamos en divisiones inferiores he hablado desde Diego Armando Maradona con Jorge Valdano el loco Abreu infinidad de exfutbolistas y de jugadores y cuando le pregunto pero como aprendiste a jugar a la pelota no hay ninguno que me diga que aprendió esquivando conos llevando la pelota de un cono a otro de A a B de B a C o haciendo ese tipo de actividades que nada tienen que ver con el juego en sí en los últimos años me he puesto mucho hincapié en estudiar el tema porque ahora está muy de boga y lo he hablado mucho con Fernando de las neurociencias y demás y a veces como decía mi mamá que murió hace unos años un año atrás me decía siempre no tengas los conceptos prendidos con alfileres era una forma que mi madre me decía de profundizar en el tema y el fútbol no tiene nada que ver con el pensamiento lógico que se va de una cosa a la otra el fútbol tiene que ver con un pensamiento sistémico donde todo tiene que ver con todo entonces tener esa tontería de decir bueno yo los lunes le enseño y perdonen que los ponga de ejemplo a Javier y a Gonzalo los lunes le enseño a rematar los martes a conducir los miércoles a gambetear los jueves a dar recepción y pase y el viernes tengo el futbolista nadie nadie aprendió a jugar así entonces yo no entiendo por qué la mayor herramienta pedagógica que existe que es el juego se la termina tirando a la basura yo digo en el libro hay tres etapas en el fútbol infantil se necesita de ayudadores y el gran maestro es el juego en el fútbol juvenil se necesita de formadores que conceptualicen a los futbolistas y que le respeten la cuna y en el fútbol profesional se necesita entrenadores que ya trabajen sobre una idea táctica y estratégica que le permite desarrollar sus cualidades creo y lo digo con todo respeto que hoy en Argentina el gran problema es que los entrenadores fueron al fútbol infantil y hoy el único objetivo que se percibe que se percibe perdón es el ganar como sea eso es un gran problema que afecta a todos porque en definitiva en el fútbol infantil y todos los que estamos acá lo sabemos es mucho más fácil ganar que formar se intenta primero formar ganadores o se dice que las divisiones inferiores tienen que ganar para ser ganadores y lo voy a poner a Gonzalo como ejemplo la categoría 87 de Ellen River fue campeona en un en un torneo sin embargo de los 30 teóricamente ganadores el único que llegó a trascender con éxito fue Gonzalo Hugoín y los otros 29 ganadores donde estaban ganar y formar no van de la mano no tiene nada que ver en las divisiones infantos juveniles se compite para aprender a jugar no para aprender a ganar a ganar se aprende después pero nosotros estamos anteponiendo el futbolista al jugador y eso no ha funcionado ni va a funcionar nunca hoy hablaba con Fernando y con unas cuestiones unos mensajes que me estuve intercambiando con una persona que admiro mucho que es Ángel Capa y yo en el fondo le decía Ángel no me contratan porque yo trato de formar futbolistas argentinos si yo tengo que formar futbolistas europeos prefiero no formar a ninguno a mí me interesa que Javier Mascherano vaya al Barcelona por otras cuestiones no por la capacidad física no no que vaya por entendimiento por comprensión del juego porque sabe recuperar dirá de un pase yo entiendo que Gonzalo Higuaín la obligación más importante de él es la definición no otras cuestiones ahora quieren que los jugadores resuelvan las cuatro acciones o sea que defiendan recuperen gestan y definen bueno es imposible de ahí la famosa frase que mencioné hace un ratito de Alfredo y Stefano al jugador hay que respetarle la cuna y eso es lo que yo uno tiene que tratar de hacer Javier Mascherano sabía muy bien recuperar la pelota era un especialista tenía un primer paso extraordinario y sabía respaldar muy bien a sus volantes y meterse entre los centrales de esos conceptos no habla nadie miren no me quiero extender pero hace poco leí una frase algo que le que dijo don Miguel de Unamuno un filósofo español que un día dando una una cátedra en Salamanca un alumno le preguntó profesor que hay de nuevo en literatura y Unamuno le respondió para nuevo en literatura los clásicos entonces para nuevo en el fútbol los clásicos querés saber cómo se recupera la pelota miralo Mascherano querés saber cómo se define una acción miralo Higuaín eso es lo que hay que recuperar no me quiero extender pero yo he hablado mucho y vos Diego lo sabés porque lo hemos hablado de lo que yo llamo la maldición de Malinche que es el mirar permanentemente a Europa no me quiero extender pero la Malinche para los buenos biógrafos o lo más honesto era la traductora de Hernán Cortés para los malintencionados fue la amante de Hernán Cortés el conquistador de México para ellos la maldición de Malinche es vivir permanentemente mirando a Europa algo que no logro entender por una sencilla razón si de las cinco coronas indiscutibles en la historia del fútbol para mí que son Alfredo y Stefano Pelé y O'Han Kray Maradona y Messi tres son argentinos ¿a ustedes les parece que yo tengo que estar mirando otro modelo? el modelo es mirarnos para adentro es saber cómo se aprende a jugar a la pelota para que después el niño con un buen formador aprenda a jugar al fútbol como lo hemos hecho todos y creo que eso es lo que debemos recuperar un repósito de esto que decía Rubén y acá muy bien y comparto totalmente quiero preguntarle o comentarles a Pipita Mache porque evidentemente acá hay como un vacío en los jugadores entre ustedes Gerano Pipita Higuaín Messi formándose en diferentes contextos pero siempre con ejes claros y con principios claros de juego respetando nuestra cuna y una formación ahora yo estoy viendo con mucha preocupación que los futbolistas argentinos que están surgiendo de las divisiones inferiores ya no tienen la misma naturaleza que antes se ha perdido un poco la gambeta se corre demasiado con la pelota en los pies no se sabe a dónde se demora mucho uno dos tres toques para decidir la calidad es cierto que somos un país exportador pero veo que la producción de futbolistas ha bajado y que el perfil del futbolista me cuesta distinguir entre un futbolista un mediocampista español y un argentino es más diría que elegiría al español pensando que es argentino o me pasa lo mismo con un jugador belga ¿qué sucedió? ¿qué sucedió en Argentina para que antes nos sacaban los jugadores ahora nos sacan los conceptos y ahora hay academias y están formando los jugadores con los conceptos de los futbolistas argentinos de la década del 80 del 90 ¿qué pasó? Bueno a mi entender creo obviamente después de haberlo escuchado a Rubén antes de que se me pase estoy totalmente de acuerdo que el futbol no se enseña el futbol se aprende al jugador no nadie le puede enseñar a jugar si obviamente dentro de nuestra carrera nos vamos a encontrando maestros que nos van dando diferentes herramientas conceptuales para hacernos mejores pero a vos no te enseñaron a jugar Diego vos aprendiste a jugar a la pelota aprendiste desde chico en diferentes lugares y después te fuiste nutriendo de grandes entrenadores para ir perfeccionando tus mejores características o cualidades para poder rendir al alto rendimiento para poder rendir en el alto rendimiento creo que tiene que ver mucho con que ellos no han venido han venido aquí y han robado mucho digamos Europa normalmente era un fútbol que importaba venía a Sudamérica iba diferente iba mucho a África importaba jugadores y no no le interesaba formar jugadores hasta hace 15 20 años que empezaron a darse cuenta que ellos lo podían hacer porque tenían mejor estructura que nosotros tenían más tiempo que nosotros tenían mejor mayor poder económico que nosotros y dijeron no no tranquilo porque vamos a ir a buscar si podemos hacerlo nosotros acá y fueron y bueno tiene que ver mucho con 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 ir a diferentes lugares y empezar a robar ideas como decía como decía Rubén y con toda esa estructura que ellos tienen han han podido desarrollar lo que lo que hoy en día han desarrollado yo el otro día hablaba con con un entrenador y le decía la la preocupación más grande mía es la brecha que cada vez tenemos la brecha cada vez más grande que tenemos con Europa porque si nos ponemos a ver quizás no tanto a nivel selecciones pero sí a nivel clubes si nos ponemos a ver las últimas los últimos 10 mundiales de clubes y los equipos que ganan la libertadores digamos es casi épico ir a ganar un mundial de club ahora cuando yo de chiquito he visto a equipos argentinos ir y conquistar contra los mejores equipos de Europa conquistar las intercontinentales y esa brecha cada vez se va haciendo más grande y creo que eso es lo que nos tiene que hacer despertar y empezar a abrir los ojos de que tenemos que dar ese cambio porque si no la brecha cada vez va a ser más grande ellos han buscado un rumbo ese rumbo le han dado resultado y van a seguir en ese camino porque lo de Alemania no es casualidad lo de Francia no es casualidad lo de Bélgica no es casualidad digamos dentro de de los de los grandes éxitos ni hablar de lo España pero dentro de los grandes éxitos que hemos visto a nivel clubes y selecciones lo que hemos visto es el hecho de que han hecho un plan a largo plazo y que lo han desarrollado y lo han llevado a cabo hoy mismo Inglaterra Inglaterra ha cambiado totalmente su manera de trabajar y hoy cuenta con jugadores jóvenes de primer nivel que eso hace 10 15 años cuando yo jugaba en Inglaterra era imposible los jugadores de reserva en un equipo como el Liverpool eran jugadores que no tenían ninguna ambición de poder llegar al primer equipo no había chances el nivel era digamos había una diferencia terrible de nivel y hoy en día eso no está pasando hoy en día cada vez hay más jugadores hay jugadores jóvenes debutando en el Manchester United jugadores jóvenes importantes en un Liverpool campeón de Champions y de Premier como Alexander Nagno como digamos múltiples de ejemplos donde bueno hace muchos años era la excepción y ahora es la regla y creo que bueno nosotros tenemos que dar o por lo menos empezar a pensar un poquito en ese sentido ¿Quita querés aportar algo? sí no yo creo que no sé si ustedes estarán de acuerdo es mi es mi perspectiva que no veo las ganas de aprender de antes en los chicos de ahora no sé en el fútbol argentino no estoy hace mucho en el fútbol argentino pero yo me he ido muy joven para Europa como Javi y Javi seguramente habrá aprendido de los monstruos que habrá jugado porque no llegó a ser de los mejores cinco del mundo por casualidad porque creo que la humildad más importante en un jugador es aprender de los mejores y a mí muchas veces me preguntaban por Leo y por qué Leo no se adaptan a jugar con Leo o Leo no se o sea si no te adaptás a jugar con Leo el que no entendés el fútbol es vos porque si Leo es el mejor del mundo hace 15 años y vos durante 30 partidos no lograste entender a Messi la culpa no es de Messi es tuya yo jugué 8 o 9 años con Leo y he jugado la mayoría de los partidos titulares y creo que me he entendido de maravilla porque yo me adapté a él y yo aprendí de él y creo que cuando yo fui muy joven a Real Madrid ya con un derecho de formación ya hecho que me tocó por suerte Rubén y y después bueno en River estuve poquito pero me fui no veo la admiración de antes a a las trayectorias y a lo y a los a los grandes jugadores que podés tener de compañero yo cuando hoy fui a Real Madrid me acuerdo una frase que me dijo mi papá me dijo ¿tenés miedo? me dice y le digo no miedo no pero estoy asustado la dice y me dice bueno no tengas miedo me dice tener respeto porque si te compró Real Madrid es por algo tienen dos ojos una nariz dos piernas dos brazos como vos son jugadores ya consagrados pero si vos tenés miedo vas a durar poco y esa frase me la llevo conmigo a día de hoy y yo me acuerdo de ir y que Raúl Balnister me daban consejos yo siendo tan joven y para mí era wow están perdiendo tiempo de su vida conmigo estos muchachos con todo lo que ganaron y hoy creo que al menos en mi experiencia cuando me toca ir a hablar con jóvenes no me miran con los mismos ojos que yo miraba a esos jugadores no me dan realmente la importancia de que se le tiene que dar a un jugador que logró tanto en el fútbol que te quiera hablar para tu bien Javi siempre me acuerdo cuando jugábamos que siempre me exigía siempre me pedía que no me relaje y eso es lo bueno y yo le hacía caso porque si me exigía es porque sabía que podía dar más no era para para molestar y hoy creo que esa exigencia cuando se la decís a los jugadores más chicos la ven como una molestia o como ven como que les querés hacer un daño y no te dan realmente la importancia que le tenés que dar cuando vos le das un consejo y creo que también Rubén lo sabe más seguramente es mi humilde opinión que también el derecho de formación sigue cuando tenés 18 años en adelante creo que un jugador logra yo empecé a sentirme no completo creo que no sé si un jugador se puede sentir completo pero si realizado por ahí a los 30 años 29 años siempre para mí fue un derecho de formación yo nunca dejé de aprender y mismo ahora en la MLS trato de seguir aprendiendo y creo que no encontré cuando Javi hablaba de que dejó que no sentía más esas ganas a mí me ha pasado muchas veces de perder las ganas justamente por ver a los jóvenes que vienen de abajo de una manera de no amor al fútbol llamarlo por las redes sociales por los millones que hay en juego por la presión de la familia de los representantes y no veo ese amor a la pelota que cuando jugábamos antes con Javi antes era salir a la calle jugabas en cualquier lado ponele la inseguridad ahora no te lo deja no sé qué será pero antes yo veía muchísimo más amor al fútbol de lo que hay ahora es verdad que hay muchos factores externos que influyen pero concuerdo con Javi de que Europa hace años nos está nos está arrasando en derecho de formación porque Argentina hace muchos años no vende jugadores importantes a los mejores clubes del mundo cuando antes era puñados que se vendían y creo que eso es algo que tiene que llamar la atención y aún así no la llama y concuerdo con Rubén cuando dice que te preparan solamente para ganar pero creo Rubén que eso te lo influye también la familia porque cuando vos terminabas un partido te decían ganaron o perdieron no te preguntaban qué te enseñaron jugaste bien jugaste mal te enseñaron a dar pase era ganar o perder ya nos enseñan el gen competidor desde muy chicos entonces creo que que eso es lo que realmente veo yo que bueno que la verdad que el otro día leía una una crónica del tío de Nadal que un poco contestaba a esa a esa incertidumbre por qué no surgían jugadores de tenis y detrás de Nadal Jokovic y y él y Federer y justamente decía eso que los chicos ya no tienen ambiciones se frustran rápido no hay deseos de superación y por eso permanecían tanto estos jugadores porque la generación que viene abajo tiene un montón de 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 competidores que antes era salía a la calle contra estudiar hoy es contra un montón de de otros este otras tentaciones que hay en el mundo de la tecnología y tiempo invertido es un tema porque cómo se reemplazan esas horas que uno estaba en la calle también no Rubén que saca tiempo esa sobreviviente lo iba almacenando a propósito a propósito ahora dejame dejame atarlo un poquito con lo del libro porque hay en el libro una una anécdota de Iniesta y acá también lo quiero involucrar a Javi que jugó con él y y le le preguntaban este justamente cómo hacía para tomar decisiones a esa velocidad con la que se juega el fútbol controles pases y demás y me pareció muy interesante porque él habla del sistema cognitivo es la información que vas almacenando o podés hablar un poquito de eso me pareció también interesantísimo lo que contó Iniesta y lo que desarrollas vos Rubén bueno lo que pasa es que el sistema cognitivo es la a ver no me van a dejar mentir ustedes tres hay una sola cosa que un futbolista hace durante 90 minutos ¿saben cuál es? tomar decisiones yo pregunto si desde que el chico empieza el fútbol infantil las decisiones las toman otros por él ¿cómo va a poder decidir después? hoy les contaba que hace mucho tiempo me puse a estudiar e investigar sobre las neurociencias y demás porque uno tiene que seguir investigando y seguir aprendiendo y por ejemplo un día descubrí a un neurocientífico a Antonio Damasio que decía la menor tasa de actividad del cerebro se da en la rutina en seguir en repetir en hacer siempre las mismas cosas el cerebro no se vuelve creativo ¿cómo el chico va a tener creatividad? si yo le doy todo servido yo le doy los entrenamientos y le doy las respuestas fíjense yo le digo cómo nos han robado entre comillas el modelo ¿no? cuando yo era niño en mi barrio en Barranquita en Santa Fe jugaba un juego que le decíamos el burrito llegaban los más grandes para empezar el juego ustedes me van a entender y me perdonan el término te pegaban un cocaso y te decían basta basta de hacer estupideces vamos a jugar en serio cuando empecé a jugar en Colón a ese mismo juego le decían el loco llegaba el entrenador de primera división en este caso de tercera que fue donde yo jugué y te decía basta de hacer estupideces vamos a trabajar en serio ahora le dicen el rondo el rondo después jugaba otro juego que era dos atajaban Javier y Pipita lo deben saber y vos también Diego dos atajaban dos atacaban y dos tiraban centro había que definir de cualquier forma bueno también venían los más grandes o el técnico del primero y te decían bueno basta de hacer pavadas vamos a entrenar en serio ahora le dicen específicos y el peor de todo hace 45 años atrás un grupo de alemanes vino a la Argentina a estudiar donde nacía el talento del futbolista descubrieron que el talento nacía en el barrio y en el barrio no había 11 contra 11 para jugar ustedes se acuerdan cuántos jugábamos 4 contra 4 5 contra 5 6 contra 6 ahora le dicen espacios reducidos es decir el rondo los específicos y los espacios reducidos todo ese modelo ese modelo de entrenamiento estaba acá y por hacernos los modernos y los cientificistas los tiramos a la basura el fútbol no es una ciencia el fútbol es un arte y para que aparezca el maestro primero tiene que aparecer el alumno ¿están para seguir 10 minutitos más? sí, por mí no hay problema o ya estamos estamos cansados vos estás en Miami ahora sí, como quieran yo no tengo nada que hacer Mache vos también estás desocupado ahora yo jubilado bueno te va a pasar mucho tiempo libre pero bueno cada uno tiene sus actividades contame Rubén profe algo más del libro hay una charla muy rica con Placente con Aymar los grandes formadores creo que desde las épocas de hace más de 10-15 años que el fútbol argentino le ha dejado de dar importancia a la formación y a los valores de los jugadores juveniles y eso ha tenido un gran impacto no solo en los resultados sino en el juego en la formación de esos jugadores contame un poco de esa charla que me imagino que va a ser muy rica la verdad que ha sido un placer para mí como es un placer ahora compartir con ustedes con jovencitos porque ustedes no se dan cuenta pero son el futuro del fútbol argentino por eso también hay que cuidarlos y protegerlos y la verdad que tanto Aymar como Placente a mí me hicieron sentir tan feliz tan feliz de saber lo que ellos piensan lo que ellos expresan lo que ellos desarrollan lo que yo pienso es que esa idea hay que bajar al resto del fútbol argentino hay que terminar de esa competencia despiadada despiadada donde nosotros los adultos le hemos robado el juego a los niños y yo salgo a decir después que no yo salí campeón en la 99 con Higuaín y Mascherano pero ¿y qué tiene que ver eso? si nosotros no le devolvemos el fútbol a los niños y si no nos refugiamos en gente como Aymar como Placente y en ustedes en ustedes que tienen otra capacidad de entender esto como un arte el fútbol argentino va a tener serios problemas serios problemas yo siempre digo lo mismo se juega para aprender en el fútbol infanto juvenil el resultado es una recompensa nunca un objetivo ustedes ganaron porque son mejores no porque tiramos tres centímetros Javier tiró dos centros y Gonzalo que le saca 20 centímetros a los rivales cabecío si nosotros entendemos que primero tenemos que aprender a jugar para ganar yo creo que el futuro argentino del fútbol argentino se podría revertir y podría recuperar esa esencia que tanto reclamamos y que tanto nos cuestionan porque cuando decimos hablamos de la nuestra no se sabe cuáles saben cuál es la nuestra no tirar la pelota a la tribuna no hacer tiempo dársela a un compañero en las mejores condiciones y hacernos sentirnos felices a los que estamos observando única forma de que los que juegan también se puedan sentir felices bien no sé si yo creo que va a ser muy difícil va a ser muy difícil porque por más que hay muy buenas intenciones pero hoy los hábitos han cambiado los hábitos sociales al cambiar la sociedad han cambiado sus principales actores que son los individuos y en este caso los chicos yo hablando con todos ellos con los mejores de siempre ¿no? el muchacho del 78 bueno todo del 86 y después en los otros mundiales y todo te cuenta la misma historia y ustedes también ¿no? ¿y cuánto tiempo jugaban cuando era pequeño? y hasta 10 horas por día ¿y cómo jugaban? ¿en carpeta sintética? ¿qué carpeta sintética? en Fiorito no había carpeta sintética y en Fuerta Pache tampoco y en Pacheco ni en Ledesma donde se había Rito Ortega ¿no? nadie le transmitía los miedos yo creo que voy a decir respetuoso pero si uno dice las cosas se queda con la gana y es fácil decir en una mesa de café yo creo que el 80% de los equipos argentinos al menos pero es una opinión mía y no tiene por qué si estás de acuerdo si no estuvieran técnico jugarían mejor ¿y saben por qué jugarían mejor? primero porque acá nadie se prepara son muy pocos los que son los que van por el mundo y le sacan lo mejor de no sé de Guardiola de Klopp o de los que sean seguramente son muy pocos también por vanidad por soberbia por preconcepto los que se van a sacar a Mache o a Pivota porque van a decir a Brescia y se dan cuenta de que no sé acá hay que acabar con eso de que cada maestrito tiene su librito porque si es un maestrito le falta mucho para ser un maestro y si es un librito le falta mucho para ser un libro ¿no? Unamuno decía que en literatura son los clásicos los nuevos también los nuevos son los viejos ellos mismos que ahora prácticamente están al fin de la carrera y pueden dar tanto y forman parte de una generación que yo creo que es muy difícil que volvamos a ver porque la naturaleza sea todo lo que nace está condenado a morir y algún día va a morir el fútbol también como el detenimiento otras cosas la historia te pasa por arriba quién iba a terminar el circo romano y terminó pero creo que estamos dando pasos gigantados para tenerlo mucho antes para mí entrenar es antes que nada porque también eso en las academias hay que tener en cuenta ahora mismo Javier con Walter y los muchachos han desarrollado esa fantástica idea de la academia en Lincoln mirá que tenés suerte porque Argentina tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados mira si había lugar para hacer cuatro canchas de fútbol tomá la hicieron en Lincoln bueno bienvenido sea no hay barra brava los dirigentes todo gente enamorado del fútbol y de la formación y yo sé que a lo mejor no va a salir ningún jugador a lo mejor no no hay ninguna garantía pero que van a salir mejores seres humanos cuando se vayan cuando llegaron de eso no me cabe ninguna duda y esa son las medallas que uno se tiene que colgar en el pecho aunque no se vean porque Terazzi por ejemplo se colgó una después de decirle la aberración que le dijo a Zidane y Zidane siendo la mejor jugada la más recordada para mí la mejor jugada de ese mundial le rompió el pecho de un cabezazo porque hay algo que no tiene precio y es dignidad entonces con más así con con chicos así creados en esos valores yo creo que la formación va a estar asegurada después que los hábitos sociales hayan cambiado y en vez de jugar 10 horas por día jueguen una y además con un montón de obligaciones porque los técnicos inferiores quieren ganar para ascender a la categoría superior y los reglamentos porque nadie le pone que acabé el gato nosotros estuvimos con Rubén en Comodoro Rivadavia y los chicos de 9 años juegan en cancha reglamentaria con pelota reglamentaria con arco reglamentario hasta hay descensos entonces esas frustraciones que los chicos tienen hasta en corta edad siguen haciendo que Argentina sea uno de los países con mayor cantidad de psicólogos o cantidad de habitantes de hecho discutir a un equipo que jugó a tres finales y la perdió discutir a Messi es que estamos todos locos y necesitamos terapia más que antes de irnos ya y cerrar la presentación del libro de Rubén me gustaría que amplíes un poquito lo de la academia este proyecto que estaba contando el profe que te impulsó a hacerlo cómo la vas a desarrollar qué ideas tenés a futuro contá un poquito de eso en silencio ahí vamos ahí vamos antes que nada espero que el profe se equivoque y que saquemos muchos jugadores espero que se equivoque pero no básicamente la idea es esa es lo que decía anteriormente el hecho de de poder darle con nuestras ideas y sobre todo con nuestro modelo las herramientas necesarias a los chicos para lo que nosotros creemos como se tiene que formar un jugador ¿cuánto del Barça va a tener eso? ¿cuánto del Barça va a tener? ¿va a tener un poquito del Barça? sí, sí, sí la metodología la hemos hecho junto a Oscar Hernández que es un un chico un entrenador que bueno ahora está en Japón con Albert Puig pero que durante 10 años fue uno de los de los jefes de metodología y entrenadores en la Masía así que básicamente nosotros apuntamos a eso pero no apuntamos sobre todo lo que nos interesa decir no es que apuntamos a eso por el éxito sino apuntamos a eso porque creemos en este modelo y porque nos gusta este modelo y yo siempre digo lo mismo yo quiero que los chicos puedan disfrutar lo mismo que disfruté yo dentro de una cancha de fútbol jugando como cuando jugué en el Barça porque el resultado como decía Rubén como decía el profe es una consecuencia y como toda consecuencia uno tiene que a través de un modelo y de un método llegar a ese a ese fin que es el resultado ahora si el resultado termina no siendo una consecuencia y es una casualidad yo no sé cuáles son los métodos para poder volver a repetir ese resultado entonces me termino engañando yo mismo entonces creo que tenemos que partir de ahí primero está el modelo y el estilo y después está el resultado el resultado es lo más importante pero no se elige no se elige nadie elige hoy voy a ganar o voy a perder no todos entramos con el mismo fin lo que tengo que hacer es de acuerdo a mi idea y a mi modelo y a mi estilo hacer las cosas de la mejor manera posible para llegar a ese fin bueno en nuestro en la academia va a ser eso darles las herramientas a los chicos para que el día de mañana puedan triunfar en 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 diferentes hábitos de no solamente de lo que puede ser el fútbol tanto nacional o internacional sino también en la vida como decía el profe los valores a mi yo siempre lo repito yo salí de Renato Cesarini que es algo muy parecido a lo que queremos implementar en la academia y y a lo largo de mi vida muchísimo de los valores que que me han transmitido en Renato lo he llevado y lo llevo hoy en día digamos y se lo transmito a mis hijos es lo que me ha acompañado a mí en la vida a cómo manejarme y cómo desarrollarme y bueno a partir de eso nosotros trataremos de hacer lo mismo con los chicos Bueno Javier que tengan muchísima suerte ojalá lo vamos a agradecer todos porque en definitiva el beneficio es para el fútbol argentino no solamente para el fútbol Es un pequeño aporte ojalá que podamos darle un pequeño aporte nosotros no pretendemos cambiar nada digo sí desde nuestro lugar que es muy chiquito pero pero que bueno no deja de ser importante tratar de 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 transmitir nuestras ideas para para que si otros se animan y bienvenido sea a poder replicar algo de lo nuestro con otras academias bienvenido sea porque mientras más seamos vamos a ser mejores eso seguro así que en ese sentido estamos siempre con con las ganas de de animar a los demás a que se animen también Bueno hemos llegado al final Rubén no sé si te quedó algo yo le quería decir voy a decir algo que Rubén Seguro se acuerda Diego perdón la última cosa era sobre los derechos de formación Rubén Seguro se debe acordar Rubén se acuerda de Daniel Calamante que jugaba y medía un 80 y pateaba del sete de arco y llegaba hasta el otro lado era un animal físicamente y todos nosotros sorprendidos a lo que voy a cuando hablo del físico y la capacidad técnica y bueno Daniel era un jugador nosotros nos volvíamos locos pateaba los saques de arco cabeceaba pateaba tiro libre de la mitad de cancha y eran todos goles y yo en mi erración decía este va a ser un central de la puta madre y lo llevan a jugar a reserva contra Boca con 15 años el delantero era Carlos Teve que categoría 84 y le pegó un baile terrible a Calamante porque el técnico de reserva seguramente hubiese habría pensado que Calamante siendo alto fuerte todo no le iba a dejar tocar la pelota a Teve y lo bailó Calamante no jugó nunca más al fútbol desapareció del radar y a lo que quería ir es que también hay que respetar el derecho de formación en los tiempos no porque un jugador tiene 15 años y mide un 80 y está todo marcado y tiene fuerza para sacar desde el área hasta el punto de penal contrario tiene los conceptos y la capacidad defensiva para marcar un jugador como Teve Gonzá como ejemplo quiero decir de lo que decís vos a un tal Leo Messi si a la edad en que Null y River aceptaron pagar esa platita que le hacía falta para si le hubieran medido un metro de teta pero seguro se lo hubieran pagado a eso quería ir cuando antes le decía Rubén y a ustedes que Rubén confió en mí cuando nadie confió por la constructura física y la altura y en Calamante lo han hecho el técnico de reserva y Calamante no jugó en ningún lado claro yo creo que todos los futbolistas nos hemos encontrado con esos casos lo que hemos recorrido las visiones inferiores bueno digo vos sos un ejemplo caso también si pero en mi división de una contextura física enorme ni altura enorme y fuiste un crack en tu posición a lo que voy es que no es todo todo viste acá creo que ahora se mira mucho el físico y la altura que a la técnica y al enseñamiento y yo he aprendido mucho más al babi fútbol jugando al babi fútbol que parece una tontería a la pisada a la pared que es lo que me han enseñado y cuando llegó Rubén he aprendido mucho más pero ya era más grande yo el babi lo había dejado pero en el babi he aprendido más que en infantiles con River Plate parece loco pero es lo que viví y creo que muchos jugadores han aprendido más al babi todos nosotros que hemos aprendido mucho en los en los partidos en los partidos informales lo que pasa es que no te das cuenta muchas veces es conocimiento que vas incorporando inconscientemente o instintivamente yo recuerdo lo tengo siempre muy patente porque cuando empecé a jugar en primera yo tenía un estilo de gambeta iba mucho hacia adentro amagaba jugaba me desenvolvía mejor por la izquierda que por la derecha y amagaba mucho así cortaba para adentro y ahí tiraba pared lo que le pasa a Messi por la derecha en otro nivel por supuesto entonces veía yo vi que ya que los primeros partidos ya esa gambeta me la adivinaban entonces solo empecé no me lo dijo ningún entrenador empecé a desarrollar el recurso de salir más para afuera enganchar hacia afuera mejoré el zurdazo para pegarle al arco porque claro me esperaban me doblaban la marca por adentro entonces tenía que escapar por afuera entonces me amagaba así para adentro y salía para afuera hice un montón de goles de zurda en primera en primera pero solito no necesité que ningún entrenador me los corrigiera yo me fui como era una respuesta era una solución que encontraba a una limitación o que el rival también juega lo que hablaba Rubén y Javier que el fútbol no se enseña se aprende y eso es lo que hablaba Rubén y a mí un gran técnico que tuve en el Real Madrid cuando estaba entrenando yo paraba la pelota se me iba y pateaba y la mandaba a la mierda paraba la pelota y yo me fastidiaba y me fastidiaba y viene este técnico y me dice ¿sabes por qué se fastidia usted? y me dice y le digo no porque el gol está en el control me dice me digo este tipo está loco si usted controla bien o es gol o pega en el palo yo tenía 22 años y no le di bola y la seguía tirando a la mierda y un día empecé a entrenar el control y desde ese día o era gol o pegado en el palo y creo que hoy Rubén lo debe saber más no se enseña eso Rubén lo debe saber claramente y Rubén lo debe enseñar pero yo creo que en el derecho de formación hoy no se enseña que el gol está en el control hoy quieren que el pibe la pare se destartale y que si la clavan en un ángulo le dice muy buena muy buena no los conceptos están mal muy buena de culo te pasó vos empezás a entrenar el control y a la larga te va a costar porque se te va a ir pero a la larga vas a meter 100 goles de la otra manera meterás 15 o 20 estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo y para terminar yo he sostenido toda mi idea futbolística una vieja anécdota que me contaron una vez que dice que una vez jugaba Botafogo y Fluminense un partido amistoso y en Botafogo jugaba Garrincha y en Fluminense Ninton Santos que casualmente habían sido eran hacía años que eran compañeros en la selección en la charla técnica el entrenador le dice a Ninton Santos vos sabés cómo juega Garrincha te amaga para adentro y se te va para afuera Ninton Santos lo miró y le dijo sí ya sé pero cuándo de eso se trata este juego el cuándo no lo sabemos nunca por eso yo he dicho en el otro libro el cómo el dónde y el cuándo solo se aprenden jugando y cuanto más gente tengamos vocacionales para ayudar a los chicos sin soñar nosotros en ser entrenadores profesionales porque nosotros somos o ayudadores o formadores creo que las cosas se van a hacer mucho mejor para el beneficio de la historia del fútbol argentino como dijo Atahualpa Yupanqui yo a veces escucho cuando hablan de los jugadores antiguos de los modernos Atahualpa decía no es necesario degollar a los abuelos para elogiar a los nietos entonces refugiémonos en los grandes futbolistas que hemos tenido veamos los movimientos de Gonzalo Higuaína dentro del área y vamos a tener el compendio de cómo tiene que ser un delantero Acá me dicen que a Mache se le cayó se le cortó la luz y no pagó seguro que no pagó porque el manager el manager lo dejó seco yo no sé cómo dejó claro me están pasando esa info que se cayó me parece que no pagó ya está no, no, no yo no sé cómo se retiró porque una vez le dije que con los dos representantes que tiene más o menos yo había calculado que tiene que jugar hasta los 78 años y se retiró ahora se va a quedar seco quería decir una cosa que una vez el profe me dijo en el mundial de Sudáfrica que a día de hoy he tenido grandísimas discusiones con preparadores físicos inclusive dos años atrás cuando yo me fastidiaba que nos hacían correr alrededor de la cancha que esto que el otro pirámide pirámide para acá pirámide para allá y yo llego un momento y le digo mirá yo soy número 9 yo no tengo que correr 600 kilómetros alrededor de la cancha yo tengo que hacer 10 piques cortos y definición no tengo que correr 600 y el profe siempre me lo decía en el 2010 cuando yo le decía profe pero por qué no hacemos trabajo físico me dice vos no necesitas hacer trabajo físico vos necesitas trabajar la fibra rápida para que en los momentos que más te necesita el equipo estés activo si yo te meto a correr 800 kilómetros no necesito que vos tengas capacidad aeróbica a lo que voy con esto el profe me dejó una gran enseñanza yo era más chico y tanta atención no la había dado porque bueno uno va creciendo y madurando el profe me dijo algo que yo 7 años después 6 años después lo usé como réplica a los preparados físicos de ahora que se quedaron con el método italiano de 60 años atrás que es catenacho y vos tenés que correr porque tenés que correr una vez un técnico nos dijo que Rubén seguro esto le va a gustar nos dice estaba enojado porque nos dice estoy caliente con el equipo y dice ¿por qué? porque ellos corrieron más que nosotros y yo le digo ¿y no será porque corrieron atrás de la pelota? entonces ellos ven como que el kilometraje la cantidad por sobre la calidad el Barcelona corra más que los otros equipos pero perdón que lo interrumpa eso es como hemos hablado tantas veces con Fernando y Ángel Capa cuando dice a ver suponga que usted diga en el juvenil que yo jugué bueno Rubén Rossi 10 pases 10 pases correctos Maradona de 10 pases 7 pases incorrectos para los que no entienden Diego jugó mal y yo muy bien hay un problema los 3 pases efectivos de Maradona fueron gol y los 10 pases míos yo se lo daba a Simón a 2 metros entonces como me dijo y me enseñó Ángel Capa Rubén la calidad del pase nunca se mide se mide la cantidad yo hoy me acordaba a Gonza y se lo dije a usted y termino con esto no quiero aburrir una anécdota que nos pasó una vez y la voy a contar porque es una anécdota pedagógica no esas estupideces de cuando yo jugaba y todas esas cosas no le importa a nadie porque a mí no me vio jugar nadie ni mi mamá ese pobre que fallece hace 100 años y hubiera acordado pero usted se acuerda a Gonza cuando salieron campeones que hoy lo hablábamos que el equipo de primera división de River había salido campeón con Manuel Peregrini y los jugadores se habían teñido todo el pelo de todos colores resulta que la categoría del Gonza que fueron campeones de Gonza también hicieron lo mismo pero con un problema cuando fueron a entrenar el lunes a Ciudad Universitaria todos los jugadores aparecieron con un gorro de lana imagínense que el torneo había terminado en noviembre no se entendía que hacían los jugadores con gorro de lana entonces ¿se acuerda Gonza? los llamé a todos y le pregunté y le dije me dice saquenos gorros y ellos me miraron y no sabían y me dijeron ¿pero cuál es el problema que tienen? asuman la responsabilidad y se sacaron los gorros y le dije muchachos si el pelo fuera importante crecería para dentro de la cabeza no para afuera jugaron muy bien fueron merecidos campeones y son excelentes personas lo demás me tiene absolutamente sin cuidado los libros nunca se miden por las tapas muy bien de acuerdo contigo es verdad es verdad es una época nosotros profe quizá es difícil también porque el jugador son muchos años con esos mensajes de los preparadores físicos que quieren estar fuertes entonces el jugador se lo ha creído también entonces ahí también no solo hay que desmitificarlo a la prensa a los dirigentes a los otros entrenadores sino también a veces el propio jugador que necesita horas extra de entrenamiento correr ir al gimnasio para sentirse fuerte esto no sé cómo lidiás vos o lidian ustedes con por lo menos los que pensamos así de esta manera con el propio futbolista pues ya no es el sistema es el jugador sí sí desgraciadamente se han intoxicado porque mirá casualmente hace poco estaba escuchando un video sobre filosofía de José Pablo Feinman que traía a colación una frase de Jean Paul Sartre el filósofo francés uno de los cumbre del existencialismo que dice el hombre el hombre y la mujer ¿no? es lo que hace con lo que hicieron de él entonces si a los chiquitos de chiquito te dicen que hay que correr vuelta a la cancha que hay que hacer pasada que hay que hacer tanta estupidez y bueno si vos no lo hacés te sentís mal porque el hábito hace al monje entonces hace falta un trabajo con mucha paciencia para de a poco ellos mismos ¿no? vayan descubriendo verdades que seguramente saben pero que nadie le ayude a que la descubra es el tema de la mayéutica de Sócrates cuando fuimos al mundial del 2010 teníamos muy poco tiempo muy poco tiempo nueve días antes llegamos a Pretoria del primer partido y entonces cuando charlando con Diego el cuerpo técnico bueno y qué método no, qué método acá no hay ningún método porque si nosotros por vanidad o por lo que sea o por justificar un rol yo le quiero hacer a Gonzalo al Kun a Leo a Mace a Gense a De Micheli lo mismo lo que a mí me parece es mucho más irritativo que beneficioso el jugador sabe perfectamente qué condiciones está entonces y Gonzalo te lo puede decir lo puede recordar establecimos un régimen a la mañana a la mañana era siempre entrenamiento en que cada uno tenía que decidir qué iba a hacer y había tres posibilidades campo, gimnasio o fisioterapeuta entonces a la mañana el desayuno Gonzalo qué va a hacer campo Carlito gimnasio el otro bien ¿por qué? porque primero es la mejor manera de trasladarle la responsabilidad porque si hay algo que no tienen estos chicos es ser tonto y más cuando están ante una competencia tan emblemática como el mundial entonces darle toda la creer en ellos transferirle toda la responsabilidad a jugadores de primera es lo mismo que con el tema de la entrada en calor que yo se lo decía ¿cómo va a venir un pinche preparador físico entre comillas que a mí no me gusta decir así hacerle hacer a todos lo mismo a todos los jugadores igual además yo yo se lo hago hacer a ellos pensando en lo que haría yo si jugara pero yo no voy a jugar van a jugar ellos entonces ¿por qué? por eso entrenar es educar ellos mismos se tienen que hacer cargo y nosotros cada vez tenemos que estar más aparte y si no se redimensiona la labor del preparador físico convencional va a pasar lo que dice Menotti cuanto más sabe el técnico menos trabaja el preparador físico lo que dice Mourinho si yo tuviera un preparador físico convencional no sabría que trabajar porque el problema no es físico no es correr más sino saber correr si el jugador no está adaptado a la forma de juego del equipo por más que corra no va a lograr ser eficaz por eso digo la lucha va a ser cruel y va a ser mucha porque todavía siguen intoxicados y el tipo que entra en la antena y viene al fútbol y el que va al rugby va al fútbol y el de la escuela va al fútbol y después se va de vuelta para aquí y para allá yo hace 48 años que estoy atrás de una pelota y todavía tengo más dudas que certeza pero bueno eso depende después de ya te digo la vanidad de Shushomalo que envenena toda huerta dice Shushpanky y yo por lo menos no quiero que envenene la mía una vez me contaron una anécdota del flaco Menotti que seguro Rubén y el profe me pueden corregir si no la cuento bien del todo pero que por eso yo digo que el flaco también era un adelantado que estaba a mitad de cancha con un jugador y le dice el primero que mete la pelota en el arco gana si como con Franceschetti y él patea en la Sampdoria de Italia y ahí el flaco le dice lo importante no es la velocidad de pierna es la velocidad claro eso me parece majestuoso hace 30 años que un técnico y eso para mí es derecho de formación también sin un ejercicio claro y para mí me parece fabuloso además el tipo estaba seno de músculo por todos lados y cuando César le dijo eso lo miró lo miró como claro y el flaco y eso me parece hace 30 años 40 años algo brillante lo que ocurre lamentablemente es que por eso nosotros a veces nos sentimos los futbolistas un poco desprotegidos incluso desprotegidos no tanto por el entorno sino a veces por los propios entrenadores incomprendidos por los propios entrenadores por los colores físicos sí incomprendidos sí sí incomprendidos indefensos porque hay una manera de pensar alrededor del fútbol que no es saludable para nosotros es tóxico hacer triples turnos correr y demás y de pronto el que pierde se entrenó igual y el que juega mal se entrenó igual y de pronto uno sabe también que el estado de ánimo es decisivo la percepción del juego los pensamientos todo eso te van haciendo te van estimulando o no te van deprimiendo en el medio del partido entonces un juego que parece que está cansado no está cansado a la semana siguiente cuando se pierde o se gana te dicen yo qué bien que físicamente yo escuchaba el otro día por ejemplo que cuando Talleres le gana a Boca qué bien preparado que está Talleres se van instalando pero se van instalando en el subconsciente del jugador y es muy peligroso porque se forma como una cultura que no tiene nada que ver con el juego y le pregunto a Fernando y a Gonzalo ayer España estuvo mejor preparado físicamente que Alemania no estuvo preparado entonces acá el gran problema el gran problema es una superstición moderna que han instalado que dice que todas las opiniones son válidas no, no las opiniones no son todas lo que hay que respetar es a las personas tengan las opiniones que tengan salvo que sean criminales pero las opiniones no porque si yo les digo a ustedes tres para mí dos más dos es cinco y Gonzalo me dice no Rubén pará dos más dos en Miami o acá es cuatro yo digo que Gonzalo es un fascista es un intolerante no, no las opiniones que hay que respetar son las que tienen un sustento un fundamento un argumento cuando a mí un entrenador me dice algo me tiene que fundamentar o un formador perdón que es en lo que me he dedicado no hablo de los entrenadores un formador o un ayudador me tiene que argumentar fundamentar por qué juego o por qué no juego no como una vez que me sucedió en un club en Argentina que un entrenador me dijo yo le pregunté por qué no jugaba sin ignorir y me dijo porque no me gusta entonces yo le pregunté pero y cómo va a ser el pibe para mejorar si a vos no te gusta cuál es el problema que tiene si fuera un delantero tiene problema en la definición tiene problema en la gestación distrae mal no se sabe desmarcar bueno todo esto es muy común porque se ha instalado una dictadura del formador y ustedes la pueden haber repetido que es como que Gonzalo diga no no a mí Rossi cuando me pone no me da explicaciones cuando no no cuando me saca no no yo le tengo que dar todas las explicaciones cuando juega y cuando no juega porque cuando no juega la única forma de mejorar es saber cuáles son los defectos que el entrenador considera y yo lamentablemente muchas veces veo que los entrenadores en vez de solucionarlo y agregarle virtudes le agregan defecto a los jugadores sin duda escúcheme escúcheme para para aclarar un problema acá me avisan me mandaron un mensaje primero que se cortó la luz en San Lorenzo por eso se cayó Más de la Comunicación pero ahora me manda un mensaje el intendente de San Lorenzo diciendo no solamente se cortó en la casa de Macherano con lo que es válida la idea que no pagó así que me da pena decirlo pero creo que Diego una vez lo escuchó creo que estaba en el programa Diego cuando me preguntaron si yo quería yo tengo muchas ganas de preparar no tengo ganas de ser entrenador de fútbol pero sí de preparar una escuelita de niños ¿no? y me dijeron perdón ¿a dónde? es lo que a lo que digo profe me dijeron ¿tienes ganas de prepararla en Argentina? y le digo no me encantaría poder hacerlo pero no porque Argentina está en un momento hace años lamentablemente por la prensa que la gente permanentemente ve la prensa de hacer pensar que como dijo Rubén los mejores jugadores que han exportado al mundo y han defendido a la Argentina por el mundo los hacen ver como fracasados o como perdedores a los nenes pequeños entonces ¿yo por qué tengo que perder el tiempo de mi vida de ir a formar a nenes que van a venir a verme a mí o a otros compañeros ex compañeros de la selección o de donde haya tenido que hayan dicho papá mi entrenador va a ser Gonzalo Higuaín no te llevo porque Higuaín es perdedor perdieron tres finales con la selección argentina sí claro yo no puedo no tengo ninguna ilusión de ir a formar a chicos que van a ir a su casa y sus padres por culpa de la prensa deportiva no toda han carcomido el cerebro de la gente para gente exitosa en su mundo el éxito como dice Rubén no es ganar o perder o como decía Javier el éxito que lo dijo Marcelo Bielsa es el transcurso y el recorrido que vos hiciste para llegar a lo que hiciste tu derecho de formación jugar en la elite sufrir adversidades no fracasar por no ganar una final del mundo fracasar entonces ¿qué? el periodista que va a Europa y no consigue la entrevista con Messi ¿fracasó? no lo intentó el parámetro que no es que me derrumba fracasó es una palabra muy grande pero mi mejor campeonato mi mejor campeonato en divisiones inferiores es usted mi mejor campeonato en divisiones inferiores son los jugadores que llegaron y los que no llegaron pero que fueron respetados que se le dijo en la cara por qué no podían progresar en el club y se le abrió la puerta para que vayan a otro lado esa es la recompensa no estar que cuando Gonzalo no voy a dar nombre pero un jugador de la selección juega dos partidos bien y ya todos salimos a decirnos que lo hicimos que lo formamos que lo armamos que lo organizamos que somos los que lo perfeñamos y no es así yo siempre cuento lo mismo el segundo año que yo estuve en Colón dejé 98 jugadores libres ¿a ustedes le parece que yo puedo salir a decir que yo lo saqué a Lario a media lo que sea y de los 98 jugadores libres que se fueron ¿quién es el responsable? yo soy el responsable el problema no es hacerse cargo de los que llegaron para sacar chapa sino asumir la responsabilidad de los que no llegaron que solamente los que estamos en esta tarea sabemos el dolor que significa y de ahí la preparación lo más completa posible que se le pueda dar haciendo entender la vieja frase de Adolfo Pedernera el fútbol no existe existen hombres que hacen fútbol y hay que empezar a tratarlos así ese sería el primer paso que se debería dar en la formación sí, totalmente totalmente pienso igual bueno chicos bueno enorme placer enorme 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 placer bueno yo ya lo tengo ya lo tengo a mí me tiene que llegar y si no cuando vaya a Argentina Rubén ya me lo hace ¿cuándo venís Gonza? no sé ahora se juega el viernes y si nos eliminan ya me iré para allá yo se lo voy a regalar y se lo voy a autografiar a Gonza si me invita al asado que me prometió si no tendremos que con enorme placer Rubén ya lo voy preparando al pipa viejo porque va a ser dura la pelea pero yo creo yo me tengo fe le quiero antes que nada de terminar les quiero agradecer infinitamente a Diego a Javier a Gonzalo y hablar a mi maestro a Fernando para mí ha sido un orgullo un placer y no saben no se alcanza a dar una idea lo que significa poder haber estado con ustedes acá y nada es emocionante el reconocimiento de gente que uno reconoce como tan importante en el mundo del fútbol así que muchísimas gracias el placer mutuo y compartido que tomás o que hacés pero estás igual que cuando estabas en inferior bueno muchísimas gracias Gonzalo Rubén Rubén y ahora dejame decirte algo para mí que soy un tipo fanático de la preparación obsesivo de aprender de estar siempre leyendo la verdad que es un aporte valiosísimo valiosísimo el que yo estudié en la escuela igual que para el profe en la escuela del flaco en la academia en la escuela de entrenadores y para mí es un material muy enriquecedor no tengo palabras porque es muy poco lo que me resulta útil lo que me ayuda a formarme es muy poco lo que encuentro en los medios el material que puedo consumir y verdaderamente este libro al igual que el curso de entrenadores del flaco para mí fue un aporte a mi formación valiosísimo y eso es de agradecer bueno muchísimas gracias no tengo palabras no sé estoy grande y me emociono así que solamente gracias a todos y ojalá nos podamos ver donde más nos gusta donde más se puede defender esto y donde más se puede entender que es adentro de una cancha de fútbol ya sea como jugador o del otro lado como no tengo duda que ustedes lo pueden ser le mando un abrazo gigante y muchísimas gracias gracias a vos Rubén a los tres felicitaciones gracias querido Diego un fuerte abrazo